el final. Ahora, para ese final, es preferible que planifiques, que planifiques lo que tenés que planificar, que son la utilización de las reservas que tiene el Banco Central. No lo puede hacer un muchacho radical que no conoce el aparato político. ¿Por qué es radical? Pero no, me lo tirás porque es radical. Me decís, ¿por qué es radical? Le pega porque es radical. Eso es terrible, Moreno. ¿Vos conocés a algún radical que sepa de economía? Sí, un montón, Santoro. A ver, ¿cómo vas a ver economía Santoro? Yo le escucho a Santoro, ¿sabes de economía? Bueno, de verdad te digo. Bueno, decime qué negocio administró Santoro. Bueno, entonces decime por qué va a saber Santoro. No lo voy a sumar a esa polémica, Leandro. No, no hay. Está muy bien que digas que Santoro es radical. Está muy mal, y yo lo valoro, que digas que sabe de economía. Bueno, dejame, pedimos democracia, dejame decir lo que quieras. No, pero está mal. No, porque sabés qué pasa. No es un problema de democracia. Mentir está mal. Mentir está mal. No podés mentir de esa manera. Yo no estoy mintiendo de una opinión. No, estás mintiendo. No, de una opinión. ¿Y cómo sabés qué sabe si no sabe? Porque he hablado un montón de veces con Santoro. ¿Y cómo vos podés saber qué sabe de economía? Bueno, porque me parece que es una persona que lo explica muy bien, que tiene una mirada política. ¿Pero qué explica? ¿Cómo va a administrar Santoro? ¿Pero cómo va a administrar Santoro? ¿Vos podés administrar la reserva del banco central? No sé si se quiere meter en eso, Santoro. A Leandro además sabe defender solo y reclama bien. Claro, claro. No me necesita a mí. No, muy bien. No me necesita. Y yo no lo estoy atacando. No, no. Al contrario, hoy lo valoré. Lo valoré a Santoro. Bueno, Leandro, Leandro, ¿cuál ves que es el problema central? Lo que quiera, Leandro, cerrá con lo que quiera. Sí, la política se construye con ideas. Sí, a ver, sí, totalmente. Se construye con ideas. Yo creo que las ideas no tienen partido. Las ideas circulan libremente, se construyen con ideas y, ya te agregaría, se construyen con conductas. A mí me parece que la descalificación personal es un terreno que degrada las ideas, que degrada la política y en el cual yo no quiero entrar. Lo digo básicamente porque me parece que cuando uno trata de construir en el debate democrático argumentos para ayudar a los demás, a los compatriotas, tiene que buscar, obviamente, puntos de coincidencia y los puntos de disidencia dentro de un marco democrático. Y el marco democrático implica reconocer al adversario o al interlocutor con la misma legitimidad que tiene uno. Porque si eso no se produce, corres el riesgo de que las posiciones extremas terminen rompiendo los códigos elementales sobre los cuales se construyó la democracia argentina. Entonces, yo no descalifico a nadie y me molesta que me descalifiquen en términos personales, más allá de que lo quieran disfrazar como una caracterización o una calificación. Entiendo el show mediático, entiendo que muchas veces este tipo de efectos son importantes para ganar audiencia, pero te voy a pedir que la próxima vez que me invites a discutir en tu programa, me invites como me has invitado siempre en un barco de respeto y de cordialidad. Porque si yo estoy usado a la noche acá hablando con vos, no es para escuchar insultos ni agravios, sino es simplemente para tratar de contribuir. Es cierto que no tengo ninguna verdad revelada, yo tengo una verdad relativa. Tengo la experiencia, déjame terminar pelado, tengo la experiencia que me da haber militado muchísimos años en un partido popular y además tengo el orgullo de ser parte de un frente que me ha cobijado y me ha abrazado para sentirme parte del gran movimiento nacional que tantas contribuciones le ha hecho a la democracia argentina, el enriquecimiento de los mismos valores por los cuales muchísimos compañeros que militan en el peronismo, que militan en la izquierda nacional y que militaron en la unión cívica radical, creyeron desde su primer día de militancia. Entonces, en ese sentido te pido pelado que le demos valor a las palabras y le demos valor a los símbolos y le demos valor fundamentalmente a los códigos. Cuando se lo invita a un militante político a discutir, se lo invita a discutir en un marco de respeto y no se permite que se degrade la palabra ni la opinión de ninguno por ningún tipo de procedencia política. Te mando un beso grande, gracias a la audiencia y nos vemos en otro momento. Esperá, 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 Leandro. Esperá, déjame si es. Bueno. Bueno, señor.